Buenos días, estimados estudiantes. Seguimos con el tema operaciones de conjunto. En esta ocasión vamos a resolver ya una operación o dos operaciones de conjuntos, pero antes debemos conocer la simbología y el significado al momento de resolver los ejercicios. Tenemos este cuadrito el cual vamos a transcribir, vamos a pasarlo a nuestro cuaderno o a la carpeta donde ustedes estén haciendo su actividad. Recuerden que estamos en la semana 2 del proyecto 6. Tenemos la simbología y qué es lo que significa cada una de ellas. Tenemos la U mayúscula, conjunto universal, la U minúscula, unión de conjuntos, la U al revés, intersección de conjuntos. Cuando veamos estos símbolos significa que vamos a hacer una intersección de conjuntos. La rayita o el menos, diferencia de conjuntos, diferencia simétrica, complemento de conjunto, conjunto vacío, pertenece a un elemento de un conjunto, no pertenece, es decir, que no pertenece, subconjunto, los corchetes para encerrar los elementos de un conjunto y partes de un conjunto. Estas son las simbologías y este es su significado de cada uno de ellos. Los debemos de entender y comprender para realizar nuestros ejercicios, pero en esta ocasión vamos a trabajar con la unión de conjuntos, la intersección de conjuntos y la diferencia de conjuntos. Cuando hablamos de unión, estudiantes, de unión, vamos a unir el conjunto A y el conjunto B. Cuando hablamos de intersección de conjuntos es cuando dos conjuntos tienen los mismos elementos. Y la diferencia de conjuntos es solamente lo que tiene un conjunto, lo que tiene el conjunto A y lo que tiene el conjunto B. Vamos al siguiente ejemplo. Hay dos maneras de hacer las operaciones de conjuntos. Operaciones de conjuntos de manera analítica o analíticamente y de manera gráficamente. Nosotros vamos a hacer dos ejemplos que yo ya les voy a enviar la actividad de estos dos ejemplos. Lo vamos a hacer analíticamente y gráficamente. ¿Qué nos dice aquí? Dados los conjuntos, ¿cuántos conjuntos tenemos aquí? Tenemos tres conjuntos. Conjunto A, conjunto B y conjunto C. Hagamos de cuenta que aquí, a ver, un ratito, así, aquí. Hagamos de cuenta que aquí no hay, ¿verdad? No hay respuesta, ¿ya? Hagamos eso, listo. ¿Qué nos pide aquí? Tenemos A, esto no es U, esto se llama unión. Unión, 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 acá abajo tenemos intersección. Tenemos que unir el conjunto A con el conjunto B. Vamos a unirlos. Uno, dos, tres, cuatro. Acá se repite, seguimos cinco y seis. Es decir, que el conjunto A y B está conformado del uno hasta el seis. Ya hemos unido. Vamos a unir el conjunto A con el conjunto C. El conjunto A tiene uno, dos, acá tenemos tres, cuatro, lo mismo. Un, dos, tres, cuatro y seis, siete. Vamos a ver. Listo. Un, dos, tres, cuatro, seis y siete. Ahora vamos a unir el conjunto B con el conjunto C. ¿Qué tenemos en el conjunto B? Tenemos dos, tres, seguimos cuatro, cinco, seis y siete. Hemos unido ya los conjuntos según lo que nos está pidiendo. Ahora, este símbolo que tenemos aquí es una intersección. Es decir, que vamos a ver qué elementos coinciden en el conjunto A y el conjunto B. ¿Qué elementos coinciden en el conjunto A y en el conjunto B? Vamos a ver. Tenemos el uno, en el B no hay uno. Tenemos dos. En el B sí tenemos el dos. Tenemos ya un elemento. Tenemos el tres. Acá también hay un tres. Tenemos un cuatro. Acá no hay cuatro. Entonces, se puede decir, entonces podemos decir que la intersección o los números que coinciden en ambos elementos sería el número dos y el número tres, ¿verdad? Correcto. Ahora, vamos a ver la intersección de A con el C. ¿Qué números coinciden? Tenemos el tres y el cuatro, ¿verdad? Tres, cuatro, no hay más. Tres, cuatro. Listo. Y por último, el conjunto B y el C. ¿Qué números están en la intersección? Tenemos el número tres y el número seis, ¿verdad? Seis, correcto. Entonces, ubico el seis aquí en el gráfico porque el seis pertenece al B y pertenece al C. Ubico acá el cuatro porque el cuatro pertenece al A y pertenece al C. Aquí se ubica el tres, miren, el tres se lo ubica aquí porque el tres pertenece al A, pertenece al B, pertenece al C. Listo. De esa manera desarrollamos nuestros ejemplos o nuestros ejercicios. Tenemos otro ejercicio más. Aquí vamos a calcular por unión e intersección. Tenemos dos conjuntos. Conjuntos A y conjunto B. ¿Sí? Conjunto A, conjunto B. Vamos a calcular. Tenemos aquí una unión. Vamos a unir el conjunto A con el conjunto B. Todos sus elementos. Tenemos tres, cuatro, cinco, seis, siete. Seis, siete, ¿verdad? Ocho y nueve. Hemos hecho la unión. Ahora vamos a hacer la intersección con estos dos conjuntos. ¿Qué números se repiten aquí? A ver, el tres, no, el cuatro, tampoco el cinco, no. El seis se repite y el siete también. Entonces, la intersección de A y B es seis, siete. Listo. Ahora vamos a hacer la diferencia. Recuerden que esta rayita es la diferencia. ¿Cuál es la diferencia de A? La diferencia de A es solo los que le pertenecen a ese conjunto. Es decir, el tres, cuatro y cinco. La diferencia de B, el ocho y el nueve, nada más. Porque el seis y el siete se comparten con el A. Lo posterior o lo contrario de A sobre el conjunto que tenemos al lado, el ocho y el nueve, es lo mismo con el B, lo que está en el A, tres, cuatro y cinco. Tenemos acá un ejemplo. Tenemos tres conjuntos. Conjunto A, conjunto B y conjunto C. ¿Qué vamos a determinar? Vamos a determinar, vamos a determinar, vamos a unir entonces el conjunto A con el conjunto B. Entonces, ¿qué tenemos aquí? El conjunto A, tenemos un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Acá se repite dos, cuatro, seis, ocho y diez, ¿verdad? Ok, vamos a escribir entonces, a ver. Vamos a escribir el uno, el dos, el tres, el cuatro, el cinco, el seis, el ocho y el diez. Ya hemos hecho la unión entre A y B. Siempre debemos de resolver lo que está dentro del paréntesis, ¿ok? Dentro del paréntesis. Ahora, ¿qué nos pide? Intersección C. Vamos a ver qué podemos nosotros ubicar en esta intersección C. Aquí en esta intersección, ¿qué tenemos? Tenemos cinco, tenemos seis, tenemos siete, ocho y tenemos nueve. Ok, entonces vamos a resolver la primer parte, que es esta de aquí. Tenemos la unión entre A y B, intersección C, que es la que acabamos de escribir acá nuevamente. ¿Qué números están coincidiendo o se repiten en esta intersección, en este conjunto que está unido con el C? A ver, tenemos el uno, dos, tres, no hay cuatro, no, hay el cinco, ¿verdad? El cinco se repite, un cinco, un cinco. Tenemos un seis, que así se repite, y tenemos un ocho. Ya está la intersección, los números que se repiten en cada conjunto. O los elementos que se repiten en cada conjunto. ¿Sí estamos claros, verdad? Ahora, hicimos la unión de A y B, tenemos C, este conjunto, que tenemos que hacer la intersección. Y los números que coinciden son el cinco, el seis y el ocho. ¿Ok? Listo, ahora vamos con el siguiente. ¿Qué nos pide? Intersección de qué? De B y C, vamos a hacer la intersección de B y C. Recuerden, la intersección es ubicar los elementos que se repiten. ¿Qué tenemos en el B? A ver, tenemos el dos, no se repite el cuatro, tenemos el seis y se repite. El ocho también se repite, ¿verdad? Aquí se fijan, tenemos seis y tenemos ocho. ¿Qué nos pide ahora? Intersección de A con B. Intersección de A con B. ¿Qué se repite? A ver. Tenemos el dos, el cuatro y el seis. Dos, cuatro y seis. Eso es lo que se repite. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? A ver, tenemos que unir, porque acá nos pide la unión. Primero hacemos la intersección y luego hacemos la unión. Vamos a unir estos dos conjuntos. Tenemos el dos, tenemos el cuatro, el seis y el ocho. Ya está resuelto. Ahora, ¿qué más tenemos? Tenemos diferencias. La diferencia de A con B. ¿Cuál es la diferencia de A? A ver, la diferencia de A. ¿Qué número tiene el A? Tiene el número uno. ¿Qué más tenemos? El número tres. El número cinco también me parece, ¿verdad? Sí, el cinco. La diferencia de B. ¿Cuál es la diferencia de B? Tenemos el número ocho y el número diez, porque el cuatro se repite y el dos se repite. Tenemos la diferencia. Y eso es todo. Así de fácil, sencillo. Yo lo he hecho analíticamente, de esta forma. Ustedes lo van a hacer analíticamente y gráficamente. Ya les envío dos ejemplos sencillos para que lo puedan resolver. No duden en preguntar por interno si tienen alguna duda, si algo no les quedó claro. ¿Ok? Gracias. Buen día.